Hola, bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Soy de los Estados Unidos. Aprendo español ahorita. Y hoy voy a reaccionar a Paco de Lucia, Camarón de la isla Bulerias. Hoy tenemos las leyendas Paco de Lucia y Camarón de la isla. Es mi segunda reacción a estos güeyes juntos. Hice Paco de Lucia solo, como entre dos aguas. Y ya hice una reacción con Paco de Lucia y Camarón de la isla. Se me olvidó el nombre. Lo siento. Hice muchas reacciones el mes pasado. Y recientemente estoy ocupado con trabajo, YouTube y otras cosas. Y mi cabeza es muy llena con cosas. Pero no importa. Vamos a reaccionar a estas leyendas. Leyendas es correcto, ¿verdad? Legends, héroes de flamenco y la guitarra. Y cantante gitano. ¿Gitano o gitana? Algo así. Vamos. ¿Dicen o es que abundan los mediocres? No me das otra alternativa que le decir que abundan los mediocres. ¿Os gustaría conocer el paisaje de tu nacimiento? El paisaje de mi nacimiento está entre dos aguas. ¿Tú crees que los hombres que nacen junto al mar son distintos a los hombres que nacen tierra adentro? El hombre que nace junto al mar tiene una cara así más de Galápagos. Sí, es más soñador, ¿no? Tiene un sentido de la libertad el hombre que está al lado del mar. Yo no puedo estar sin ir al mar mucho tiempo. Yo necesito... La verdad, solo entiendo mi edad que están diciendo. Sí. Dime en los comentarios qué hablan. ...esa expansión, ¿no? Lo que te da al mar es el poder respirar a gusto, a fondo. ¿Por qué Paco precisamente de Lucía? Bueno, Lucía es mi madre. Yo soy Paco, el hijo de... Sí, sí, eres nuevo. Soy... Aprendo español. Todavía no es bueno. Y también es más difícil para entender a los españoles. Y alguien en los comentarios también dice que en el sur tiene sus únicos acentos que puede ser más difícil entender también. Pero voy a tratar de entender, pero es difícil. Hijo de Lucía, tú sabes que en Andalucía los niños nos identificamos porque hay muchos Pacos, hay muchos Pepe en la calle por el nombre de la madre. A mí me llamaban Paquito, el de la portuguesa, Paquito, el hijo de Lucía. Bien, vamos a tomar centro en lo que ha sido... Mi... Mi abuelita es novio cuando era... Cuando yo era... Cuatro años fue... Su nombre fue Paco. Tu vida, el flamenco. ¿Qué es el flamenco? El flamenco es muy fácil de entender en cuanto que hayas nacido dentro de él y lo hayas mamado. No tiene nada que ver con los 1200 ensayos que han escrito los flamencólogos por ahí. Es mucho más fácil que eso. Es como respirar. ¿Recuerdas Paco cuando acompañaste por primera vez a Camarón de la Isla? Sí. Fue en Jerez. Me encontré una mañana... En la calle yo había estado toda la noche por ahí. Y él también, pero otro sitio. Y nos juntamos y... Estuvimos tocando y cantando todos los días, hasta la noche. Me impresionó, ¿no? Pienso que Camarón es revolucionario. Es el símbolo del flamenco joven. Me encantó entre dos aguas, pero dije en esa reacción que me extraño la voz que cuando eran juntos. Sí, pero aquí tenemos. Sí, pero aquí tenemos. Sí, pero aquí tenemos. pero Paco de Lucia tiene una suena es muy fácil para cuando oír ya puedo oír que es Paco porque hay un ritmo como entre dos aguas o en cada canción oí de Paco creo que no sé mucho de la guitarra pero creo que esto es así y obvio el voz es muy distinto muy único puede saber quién es cuando oí o cuando oigo o cuando se oye lo siento tuve un problema con mi equipo pero vamos que mi madre se muriera ya mi madre se murió ya no hay quien te quiera que me nos pediera ellos trabajan mucho juntos y mismos comadarios Anduelo Anduelo Música 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 No sé cómo se dice en español pero hay un Relentless energía como su guitarra es como un river un río es como un río río su guitarra es como un río no me digan no Ay, no me digas no Si tu madre no me quiere, tampoco la quiero yo Como quiere que te quiera, si Dios me dice que no Sala, 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 porque tu mano ahora Su guitarra es como un río y su voz es como un vuelo Un vuelo de un pájaro Pájaro O, no, un vuelo Flight, flight is vuelo, ¿verdad? Que ya la sala, sala, porque tu mano ahora Que ya la sala, sala, como te pone Que ya la sala, sala, como te pone Senta en un río Senta en un río Senta en un viejo tronco Y con un pajarito Quería cantar Pero estaba ronco Lloraba de pena Lloraba de pena Senta en mi mano Suena como Hay más que un instrument Hay más que un instrument Y Y barrio Es que no yo viví Si vivía un carvario Desde que te conocí Y me besaron tus labios Y me besaron Tus labios Para soltar la mía Ya me tropezan por ti O la gustito que yo vivía Tu cariño Mi castigo Ay, pares mías Que me quisieron La mamá Y de la que ya ve Raquita Y de la que ya ve Raquita Y de la que ya ve Raquita Muy impresionante Su voz Y su guitarra Es muy único Es fácil para entender Que es Ellos Son ellos Y sí Me gusta Me gusta mucho Dime más Más canciones Donde son juntos Otra vez O son solos Todo está bien Me encanta su guitarra Y su voz Ambos son muy auténticos Algo así Auténticos Y Únicos Y Sí Me gusta Me gustan mucho Chao Mis chinitos Más canciones Minos